¡Digital Rev For You! ¡Digital Rev For You! Y por eso cada vez tengo la intención de centrarnos menos en cada uno, verlos a grandes rasgos por encima, ver las grandes virtudes o los grandes pecados de cada álbum y así poder meter todos los posibles dentro de estas fotocríticas. Bueno, vamos a irnos a los álbumes. Como os decía, tenemos cinco álbumes hoy. Tenemos este primero de Darío FG, el segundo que es de Rodrigo Jiménez T, el tercero que es de Juan Manuel Sánchez, el cuarto que es de Benjamín Wazil y el último que es de Manu Cano Captures. Vamos a empezar por el primero que es el de Darío FG. Como veis es un álbum muy en blanco y negro. Hace poquitas semanas os comenté en un vídeo que, no sé si os lo comenté, os propuse un juego que era intentar hacer fotografías teniendo ya en cuenta cómo las vamos a procesar, cómo las vamos a editar. Hay muchas veces que pecamos al utilizar blanco y negro en que lo utilizamos como un recurso a la hora del revelado, a la hora de la edición, del posprocesado, pero que no lo tenemos en cuenta o que no pensamos que la fotografía va a ser en blanco y negro hasta que llegamos a ese momento y a lo mejor muchas veces vemos que no nos acaba de contar nada la fotografía o que en color hay cosas que no acaban de funcionar y decimos, bueno, pues vamos a salir del paso poniéndolo en blanco y negro. Bueno, pues una de mis intenciones era que jugaseis un poco con la fotografía y que a la hora de hacer fotografías hagáis foto ya pensando en blanco y negro. Además, os digo una cosa. Me comprometo con vosotros a que las próximas semanas vamos a intentar hacer algún vídeo en el cual salgamos a la calle y vamos a hacer únicamente fotografía en blanco y negro. Vamos, la haremos en color seguramente porque la hagamos en fotografía digital, pero solo vamos a procesar esas fotografías en blanco y negro y vamos a intentar captarlas en blanco y negro. Pero vamos a ver qué conseguimos. Bueno, como os decía, este álbum de Darío, fotos que me han molado, como por ejemplo esta foto del pájaro. Además, hace un par de días una de estas fotos fue fotografía del día. Fotografías que me gustan mucho en color y que me gustan mucho en blanco y negro. ¿Qué diferencias a grandes rasgos tenemos entre esta fotografía en blanco y negro y esta fotografía en color? Pues los colores. En blanco y negro conseguimos que este gris del cielo, o sea, este azul se convierte en este gris y hace unos días la fotografía que os comentaba pues era amarilla, tenía un amarillo. Es más, vamos a irnos un momento a Facebook, vamos a irnos a la página web, que aquí la tenemos más a mano y os voy a enseñar esta fotografía que os comentaba, que además creo que, mira, hace tres días veis que es esta fotografía que tenéis en pantalla. Es un estilo diferente de fotografía, como veis es una fotografía con el fondo amarillo. Aquí incluso podemos apreciar esta pequeña diferencia de la nube, pero si nos vamos a blanco y negro y tocamos un poquito las altas luces y demás, podemos acabar con una fotografía no con el cielo tan gris como esta, que esta no ha tenido tanto trabajo, pero fijaros que la diferencia que hay. No tenemos datos EXIF de la cámara, no sabemos a qué ISO ha sido tomada y esto os lo digo porque vamos a verla un poquito más grande, algo que no me ha gustado tanto de la fotografía. Hace un par de días os traíamos en el blog que Canon había presentado la nueva Canon EOS 5DS con 50 megapíxeles y muchos me decíais, oye, pero es que esta cámara, es que la nitidez, es que tal, es que cual. No sé si en esta fotografía nos falta un poquito de nitidez. Pues el ISO, que ha sido disparado con ISO alto, o porque es un recorte no parece, porque tiene un tamaño original de 5000 píxeles, pero fijaros, veis la parte inferior de este pájaro como está como muy moteado, como este pecho, que tiene que tener un color más liso, está completamente moteado. Podríamos decir, es que Darío le ha aplicado algún filtro, algún efecto, algún preset del iRoom o le ha editado de esa manera, y le ha aplicado un poquito de grano, pero no creo que sea eso, porque me da la sensación más de ruido, además de como de pixelado, no lo sé. No sé si es un recorte que luego se ha estirado, o sea, me acaba ahí algo de la fotografía no cuadrada, pero en general me gusta, ¿vale? Es una fotografía que me gustó mucho. De todo el álbum de Darío, vamos a ver, por ejemplo, otra fotografía, bueno, eso lo vamos a ver después en otra. Es que os iba a comentar algo de esta del cuchillo, pero eso lo veremos en otra. Esta es la única fotografía en color que ha puesto Darío. Cosas de decir de esta fotografía a color. Vamos a hacerla en grande. Mi manía de siempre hacer en grande las fotografías del iRoom, mira, 5100 y pico. Sí, la otra estaba un poco recortada. ¿Veis? Aquí tenemos también ese grano, ese ruido, no sé, me gustaría ver el ISO para saber un poco a qué velocidad han sido tomadas. Aquí podéis apreciar cómo tenemos un poquito de aberración cromática, que es algo que en fotografías de agua llama mucho la atención. Además, fijaos cómo están las gotas. ¿Veis que están las gotas un poquito movidas, que no están congeladas, congeladas? ¿Veis cómo nos falta un poquito de definición? No creo que sea por enfoque. Yo seguramente creo que sea por velocidad de obturación. Hemos disparado muy rápido, hemos conseguido congelar ese momento del agua. Pero la diferencia entre poner una velocidad de obturación muy rápida y congelar completamente, al tener ese pequeño destello, me suele chirrear mucho. Fijaros en esta parte de aquí. Vamos a volver a grande. ¿Veis esta parte de aquí? ¿Veis cómo se ve? Cómo se ha falta de nitidez, que simplemente es porque está movido, porque está un poco... El agua se ha deslizado mientras exponíamos y eso, habiendo disparado una velocidad un poquito más rápida, lo podríamos haber congelado un poquito más simplemente. ¿Vale? Esa punta de esta fotografía. Vamos a ir a alguna otra fotografía. Fotografías que, bueno, concebido en blanco y negro. Fijaos, esta fotografía me ha gustado mucho. Es una fotografía muy concebida en blanco y negro. Soy una persona que me gusta mucho las simetrías y demás. Y me gustaría también ver en esta fotografía, no tenemos datos exif, me gustaría ver la óptica con la que ha sido disparada. ¿Por qué os digo esto? ¿Veis cómo dan un aspecto un poco de barrilete? Todos estos nichos. Y eso tal vez dependa mucho de la óptica que hemos utilizado. En función que utilicemos un objetivo más angular, pues vamos a tener una fotografía con más efecto de estos de barril. Y según utilicemos un objetivo más largo, un teleobjetivo, un 100mm, entre los 200mm, un lo que tengamos, pero contra más largo sea, lo que vamos a hacer es hacer una fotografía más plana. Una fotografía con menos esta forma de esfera en el centro, sino que vamos a hacer es aplanar un poco la fotografía. Y esto lo conseguimos con ópticas más largas. Pero lo que os decía de que me gusta cómo la fotografía ha sido concebida, o cómo está pensada la fotografía en blanco y negro, es por las sombras que tiene. Fijaros en las partes blancas, que tienen textura por los pelos, muy justito, pero tenemos textura en el fondo prácticamente de cada nicho, exceptuando en este primero. Y la verdad es que es una fotografía que me gustó. Me parece una fotografía muy concebida en blanco y negro, al igual que, por ejemplo, esta fotografía también de Darío, que también es una fotografía que me gustó bastante por el motivo. Aunque una pequeña cosa que criticas de ella es el punto de enfoque. Es algo... La fotografía en blanco y negro siempre digo que es una fotografía que tiene que ver mucho con la vista o la visión artística de cada uno. A algunos que les gustará mucho una fotografía en blanco y negro, habrá otros que no les gustará nada esa fotografía en blanco y negro. Y en esta fotografía de blanco y negro, yo lo que me ha llamado un poquito menos la atención es el punto de enfoque. Fijaros que el punto de enfoque en esta fotografía lo tenemos aquí, en esta parte de aquí, en esta parte de la pared, toda esta pared está a foco, pero esta persona que está justo detrás, fumando aquí, además escribiendo en la pared, lo tenemos fuera de foco. Yo en mi caso me hubiese gustado más que estuviese a foco tal vez en esta persona, o que hubiese estado a foco en un encuadre diferente, o sea, que este foco que tenemos en la pared hubiese estado así, pero en un encuadre diferente. Creo que estos enfoques no en la acción, sino en un lugar estático y que la acción ocurre de fondo, personalmente en este tipo de fotografías de una pared creo que suelen funcionar mejor en un encuadre horizontal. No sé vosotros cómo lo veis, pero desde mi punto de vista esta fotografía con el enfoque aquí funcionaría mejor, un poco más cerca de la pared y con un encuadre horizontal que con un encuadre vertical, pero ya os digo, la fotografía en blanco y negro tiene mucho de gustos de cada uno y demás, así que lo dejo un poco en vuestras manos. Lo que os iba a decir en esta primera fotografía es que esta fotografía Darío la ha disparado con un flash. Fijaros cómo hemos quemado en la hoja del cuchillo cómo tenemos el rebote, bueno, y en el mango. Fijaros cómo tenemos el rebote del flash y toda esta parte se ha quemado. Esto nos contrasta mucho porque Darío ha tocado la exposición de tal manera que ha sacado textura en el resto del cuchillo, pero en esta parte no ha podido sacar porque estaba el fogonazo. Yo hubiese buscado una exposición diferente. Si no puedo tener textura en todo el cuchillo, prefiero no tener textura en todo el cuchillo a tener texturas en un lado sí, en un lado no, porque esto nos llama mucho la atención. Esto nos canta un montón de que la fotografía se nos ha pasado de exposición o que hay algo que reflejó ahí que se nos ha pasado de exposición. A lo mejor poner algo delante del flash, un folio, intentar rebotarlo, hacer algo con el flash o alguna cosa diferente para conseguir tener esa parte con información, porque además creo que la mano... Podría entender que si todo cuchillo tuviese textura, que estuviese así de oscura, pero teniendo el cuchillo así quemado, no sé, me da un aspecto... Me resulta muy llamativo como algo de la exposición no ha funcionado bien. O sea, hemos dejado de controlar algo de la exposición. Vamos a pasar al siguiente álbum que tenemos unas pocas fotografías deportivas, fotografías que vamos a ver. Además, tengo pendiente con vosotros... Tengo la segunda promesa de hoy. Tengo pendiente con todos vosotros un podcast sobre fotografía deportiva que os juro, os juro que está a esto, que le queda poquito para llegar. Vamos a empezar viendo esta fotografía, que como os digo es de ahí fotografía deportiva. Una de las cosas que me llama la atención simplemente a ver esta fotografía es el aspecto. No tiene un aspecto de una cámara reflex, no tiene el aspecto de tres medios y es una cámara reflex. Eso es una Canon EOS 1100D. Así que ahí lo primero que no me llama, que no me cuadra mucho. En fotografía deportiva, yo no soy fotógrafo de fotografía deportiva, ¿vale? No estoy centrado en eso, ni mucho menos, pero quiero hacer cosas, ¿vale? Estoy ahí, ahí, ahí a puntito, además de que os tengo, os prometí un podcast de fotografía que está a esto de llegar. Aparte de eso, quiero también hacer algunas cosillas con fotografía deportiva, algunos vídeos como os comenté antes, pues la idea del blanco y negro. Quiero también hacer algunas cosas con fotografía deportiva, pero estoy esperando a ver, intentar colaborar con alguien para que nos deje o para que podamos utilizar objetivos un poquito largos, ¿vale? Porque yo personalmente el equipo que tengo es de óptica fija, es un equipo muy luminoso, pero cortito, ¿vale? No suelo hacer fotografías a sujetos largos, así que bueno, no me río mucho. Vamos a hablar de la fotografía. Otra de las cosas que me llama la atención, aparte del aspecto, es que la publicidad está como muy enfocada, ¿vale? Que está perfectamente enfocada, pero sin embargo la cara del jugador no me da esa sensación tan enfoque. Podríamos pensar, es que está disparada a una velocidad de obturación lenta, pero no, porque está disparada, como veis, a un milagro de segundo. Y aquí viene, pues, una pequeña crítica que podemos hacer a la fotografía. Fijaros que el jugador tiene aspecto de estar estático, de no estar en movimiento, por lo que un milagro de segundo me parece una velocidad de obturación muy alta para el ISO que tenemos. Podríamos haber ajustado un poquito más el ISO, podríamos haber bajado a un 1600 ISO y disparar a un quinientosagos segundo. Creo que sí. También depende de situaciones, ¿vale? Sí que es cierto que mientras estás haciendo fotografías en un partido de fútbol, como es este caso, y un jugador se está moviendo por el campo, en este momento está parado, pero a lo mejor al segundo echa a correr y oye, pues ya tienes pillada la velocidad, ya tienes pillada la exposición, ya estás con la cámara lista, ¿no? Estás disparando, pero bueno. Puede ser también que sea un recorte y que por eso notamos como la cara muy desenfocada. Fijaos que el archivo original es de 3.000 y pico tal. Tiene un recorte, pero no creo que sea tan grande como para tener ese aspecto, pero no sé, no encuentro un motivo por qué esa cara está un poquito, tiene un poquito ese aspecto de fuera de foco, de fuera de foco, porque ya os digo, un mirado de segundo no me parece velocidad lenta como para que tengamos algo un poquito fuera de foco. La siguiente fotografía, pues como veis, fotografía otra vez de fotografía deportiva. En este caso, criticar, más que criticar, resaltar algo, ¿vale? Que, ostras, la fotografía deportiva es muy importante el momento y en qué momento disparas y en qué momento no disparas. Hace unos días uno de vosotros me ponía un comentario en YouTube y me preguntaba qué le venía mejor para hacer fotografía deportiva si una 5D no sé. Yo no recomiendo una cámara de estas, una 5D, o cámaras que no tengan al menos 7-8 fotogramas por segundo para fotografía deportiva, porque depende mucho el momento de la fotografía deportiva. Y si esta misma fotografía la tuviésemos una fracción de segundo antes con el balón en el pie de este jugador, tendría otro aspecto de la fotografía, pero aquí podemos pensar que es un balón dividido, que está aquí en medio de estos dos, es este quien conduce la pelota, es este que está intentando entrar, es este quien pasa y este quien va detrás de la pelota. Entonces, buscaría un poquito más una cámara que fuese más rápida. En este comentario que os digo, yo dije, una Canon EOS 1DX. Vas a decir, joder, es que es un camarón, es que cuesta una... Es que yo os diría que al menos que sea una cámara rápida. Si no podéis llegar a esto, pues no sé si era 7D nueva, no recuerdo cuánto tenía, no sé si era 10 fotogramas por segundo, la Canon EOS 7D más 2, no estoy muy seguro, pero una cámara que sea muy rápida, que al menos estemos hablando 7-8 fotogramas por segundo, porque por ejemplo, la 5D más 2 se queda en 3, es algo corto, la 3 se queda en 6, tampoco es una locura, y las nuevas, que han presentado hace unos días, con esa barbaridad de megapíxeles, pues estamos hablando de cámaras que llegan a 5 fotogramas por segundo, ¿vale? Así que yo os diría que un escaloncito más a cámaras que sean un poquito más rápidas. Además, en fotografía de deportes, tener una cámara PSC es una ventaja, porque podemos llegar más distancia con un objetivo un poquito más corto. En esta vemos diferencias con la otra, veis un ISO 320, que me parece más normal, es posible que en el caso de la otra sea por ruido, el aspecto se desenfoque, y la velocidad de actualización un 1.600 de segundo. Aquí tenemos la fotografía, como veis, más congelada que en otro caso, pero es un momento más de acción, más de movimiento, entonces... Próxima fotografía, fotografía nocturna. Vamos a hablar algo de esta fotografía nocturna. La fotografía nocturna, igual que os decía antes en el blanco y negro, me parece que es una fotografía que está también muy centrada un poquito en el arte de cada uno. Y en esta fotografía tampoco quiero decir nada, porque bueno, al fin y al cabo ahí entra pues la intención de Rodrigo Jiménez a la hora de hacer esta fotografía, pero yo personalmente hubiese buscado una exposición un poquito menor. ¿Por qué os cuento esto? Fijaros que en los blancos y vamos a volver a hacerlo grande todo esto para que lo veáis un poquito mejor. Vamos a hacerlo en dos mil y pico. Fijaros como las líneas de la carretera están completamente blancas. Esto es porque la exposición está pasada y hemos perdido ahí ese blanco. Sí, son líneas reflectantes, enseguida se saturan de luz, etcétera, etcétera. Pero además, fijaros como estas pequeñas grietas que tiene la calzada están muy contaminadas por la luz roja de los frenos porque ha ido rebotando de diferente manera la luz roja y ha creado esta exposición tan firme. Además, si nos fijamos en las líneas que tenemos en la parte interior no tienen textura, están completamente quemadas y lo que realmente tiene color es un halo que hay alrededor de esa línea que es un halo rojo que se ha ido pintando pero de la propia contaminación que genera esa luz alrededor de ella. Así que yo desde mi punto de vista hubiese intentado ajustar un poquito la exposición para haberla bajado un poco. Además, en medida que la bajemos vamos a evitar otra cosa que en la fotografía de exposiciones muy largas es bastante habitual y es que por ejemplo la vegetación con el viento con el movimiento se quede como desenfocada. ¿Veis cómo está todo este verde? Vamos a ver si podemos hacer más grande. Toda esta zona verde de aquí de la izquierda tiene como un como un desenfoque general que no es desenfoque sino que simplemente se han estado moviendo y claro pues el movimiento lo que hace es pintar esa vegetación pues en diferentes sitios y lo que hace son como manchas ¿vale? son como pinturas que uno de vosotros el otro día ponía en el foro del blog. Vamos a pasar a la siguiente fotografía vamos a ver alguna fotografía de estas pues por ejemplo esta fotografía fotografía taurina fotografía que no solemos tener mucho la verdad en el blog cosas que hacer y que no hacer en esta fotografía vosotros ¿qué diríais? Simplemente bajarla bajarla me refiero a dejarla más exposición más tiempo de exposición ¿para qué? pues para tener algo un poco más artístico como más mancha está claro que este espectáculo parece un espectáculo de recortadores o algo de esto similar entonces seguramente este chaval que está delante del toro de camiseta morada esté estático si hacemos una velocidad de obturación algo lenta lo que vamos a tener es como una mancha que es el toro que va a ir hacia él además esto podríamos incluso compaginarlo con un flash ¿qué conseguiríamos? pues disparando el flash justamente en el momento podríamos conseguir que tuviésemos una mancha pero que además en el último momento congelemos bien la escena si hacemos la exposición de tal manera que no disparamos flash pues lo que vamos a tener es como una mancha negra que corre hacia adelante pero no tenemos bien definido nada pero si hacemos un flashazo al final cuando el toro ya está muy cerca del chaval lo que vamos a conseguir es esa mancha negra y luego ¡paz! de repente el toro va a estar bien congelado porque al disparar el flash lo va a exponer muy bien en un momento y después como es una exposición lenta pues el chaval ya está en ese sitio y se va a quedar quieto también podríamos buscar una fotografía en trípode para hacer pues los movimientos o simplemente una fotografía que sea por así decirlo más deportiva o más documental que es una fotografía como la que veis pero diría que con un poco más de velocidad de actuación fijaros que está hecha a un cienavo de segundo ¿cuál es el problema de esto? pues que tenemos el toro como veis vamos a irnos a grande como tenemos el toro como veis pues las patas están movidas todas salen hasta movida el problema de esto es una fotografía de noche es una fotografía de noche y ya Rodrigo tenía la cámara puesta a 6400 ISO y una 1100D pues no le puedes exprimir mucho más la sensibilidad ¿cómo intentar solucionar esto? pues por ejemplo una óptica más luminosa fijaros que Rodrigo está con un 18-55 el pisa papeles disparando un diafragma de 5,6 lo cual nos dice que Rodrigo estaba en el 55 milímetros ¿veis? bueno sí esto nos lo dice aquí Rodrigo estaba en el 55 milímetros y estaba limitado a 5,6 seguramente si Rodrigo hubiese tenido una óptica por ejemplo fija un 50 milímetros simplemente fijo 1.8 pues Rodrigo podría haber bajado dos pasos el ISO así que estaríamos hablando de un 1600 ISO o podría haber disparado a un 250 de segundo y de esa manera habría intentado congelar un poco más un poco más el momento muchas veces os lo digo siempre estamos además un poco también pillados pues de las posibilidades que tenemos de lo que tenemos a mano de lo que no tenemos a mano y demás y en este caso pues Rodrigo trabajó hizo su trabajo con lo que tenía a mano vamos a pasar al siguiente álbum el siguiente álbum que es de Juan Manuel Sánchez en este álbum vamos a hablar de algo que no vimos en el primero en este álbum de aquí además con la fotografía del cuchillo y es el tema del flash vamos a meternos en dos fotografías primero que son dos fotografías que os digo que una de las cosas por las que a mí no me gusta el flash o no me gusta montar el flash en una cámara es esto fijaros que luz da al montar el flash de esa manera Juan Manuel lo que has hecho es que te rebote mucha luz en el calcetín y eso te ha dificultado un poco la exposición cosas que hacer pues un flash a cada lado a lo mejor en el flash ponerle un difusor y ponerlo pues a un lado solo de la escena poner el flash en otro lado con esto ibas a tener otra cosa que no ibas a tener este flashazo que además como ves te rebotan las uñas podemos ver ese vamos a hacerlo en grande además la fotografía tiene otra cosa que a mí siempre os lo he dicho no me gusta nada que es el dejar un color en las fotografías y el resto en blanco y negro pero bueno como decíamos antes en el álbum anterior con la fotografía de las líneas también va un poco en gustos veis montando el flash en la cámara lo que tenemos es que en cualquier zona que es un poco brillante nos rebota estos estos puntos de flash en el caso del calcetín como os decía pues lo que tenemos es este calcetín más quemado y el resto de la fotografía hemos tenido que contrarrestarla tiene estos puntitos blancos este rebote este brillo este no me gusta nada la fotografía con el flash en la cámara por los brillos da un aspecto muy de cámara compacta da un aspecto de luz poco trabajada y simplemente con montar la cámara en un disparador remoto poniéndola a un lado o simplemente remontándola en el techo o buscando algo de esto nos va a cambiar mucho pues esos puntitos o este brillo que tenemos aquí en la parte central con ese fogonazo de flash esto mismo ocurre en esta otra fotografía también de la misma mamá con la misma barriga veis como en todos estos puntos todo este brillo de la piel como rebota ahí el flashazo y como nos pinta esos puntos blancos pues esto es gracias al flash además fijaos en las sombras fijaos en las sombras que hace en esta falda en este pantalón en cada arruga de la tela veis que nos hace un contorno negro por la sombra eso son cosas que tiene el flash que simplemente rebotándolo simplemente a lo mejor poniendo un disparador poniendo uno a cada lado jugando con el flash se puede hacer unas cosas muy muy diferentes vamos a ver también fotografía esta fotografía de esta ventana hablando un poco del tema de la exposición hace pocos días también no sé si fue en el preguntas y respuestas anterior en uno de los vídeos hace poquito fue como un comentario me decíais que no conseguís hacer una fotografía bien a la luna en el último preguntas y respuestas porque no conseguís sacarle lo que es textura en la luna y sacar lo que son las nubes que hay sobre ella pues que estuvieran bien de exposición que era una cosa u otra pues un poquito lo mismo le pasa aquí a Juan Manuel que quiere hacer una fotografía de una ventana entiendo que Juan Manuel haya buscado bien sacar ahí como esta textura esta madera el verde de estas hojas pero yo creo que Juan Manuel tenía que haber bajado un poquito la exposición de la parte de la ventana como hacer esto no es muy difícil vale no incluso no requiere nada a la hora de hacer la fotografía en la cámara vamos a ver un cincuentavo de segundo ISO 400 bueno no requiere tampoco hacer nada en lo que es el momento de la toma de la fotografía simplemente esta fotografía si está tomada en formato RAW cuando la vas a editar en Lightroom en Photoshop donde la vayas a editar ajustar un poquito las altas luces bajarlas un poco con eso vas a mantener toda esta zona de aquí vas a mantener todo perfecto pero bajando las altas luces te vas a traer para abajo toda la parte de la ventana y no va a dar la sensación de tanto quemazón de estar tan quemado ahí veis que no tenemos prácticamente nada de definición en la parte central incluso esta esta pequeña reja hay momentos que parece incluso hasta desaparecer de la luz que la rodea así que yo hubiese intentado disparar en formato RAW que no sé si está disparada en RAW y intentar tocar un poquito intentar bajar un poquito las altas luces para ajustar para ajustar eso pues vamos a pasar al siguiente álbum el siguiente álbum es de Benjamín Guazil fotografías de Benjamín Guazil que una de las cosas que me ha llamado la atención son los cielos ¿vale? y por eso he traído este álbum porque quería hablaros de los cielos de este álbum de Benjamín fijaros una fotografía urbana ¿vale? fotografía de una ciudad que me parece que está bien de exposición me parece que está bien de colores podríamos decir que no está ni muy cálida ni tampoco está muy fría pero fijaros en el cielo no nos llama mucho la atención el cielo ese aspecto que tiene como de HDR es algo que a mí me ha llamado mucho la atención pues nada más verla la verdad vamos a la siguiente fotografía que vamos a ver esta fotografía de aquí hace unas semanas en el último capítulo que hicimos de Lightroom os comentaba algo sobre el tema de los ajustes de Lightroom y demás ¿por qué os digo esto? fijaros en esta fotografía veis en esta parte de aquí del fondo que tenemos como este aspecto como este blanco amarillo gris raro esto es porque realmente aquí la blanca la cámara tiene una información de un color blanco pero a base de intentar bajar y bajar y de ajustarle y de ajustarle hemos dicho que no que quiero que bajes que quiero que bajes y como la cámara no puede sacar color al final le da ese aspecto que debería tener algo blanco le da un aspecto como grisáceo raro como este tono un gris amarillo que además se junta un poco el balance de blancos y demás y tiene un aspecto muy raro por eso os decía en el último capítulo de Lightroom que yo soy partidario de no bajar al tope el tema de niveles o el tema de altas luces y demás porque enseguida cuando llegamos al tope se empastan mucho nos da un aspecto muy artificial además en esta fotografía no sé si será así o no no sé a vosotros pero me da un aspecto que todo el contorno de los edificios está como con una exposición diferente no sé si es casualidad si es colocación de nubes pero me da la sensación de que hemos ajustado las altas luces de tal manera o que hemos aplicado incluso unos degradados de exposición porque como veis veis este edificio de aquí que tenemos esta parte de aquí en un tono más oscuro y en este edificio de aquí que tenemos esta parte más oscuro de lo que puede estar esta parte de aquí o de lo que puede estar esta parte de aquí pues me da la sensación de que está hecha la fotografía está jugando mucho con diferentes degradados de exposición y demás en muchas ocasiones el cielo azul hace una fotografía muy bonita cambia mucho tener una fotografía con el cielo azul a una fotografía con un cielo blanco pero muchas veces le da un aspecto extremadamente artificial como puede ser por ejemplo en el caso de esta fotografía y como bien ha titulado Benjamín la fotografía se llama HDR y ves que da ese aspecto ficticio a mi no me gusta el HDR no soy partidario de utilizar la función HDR de las cámaras para algunas cosas oye está bien utilizar HDR porque te hace falta sacar una exposición no perfecta sino sacar una exposición una cosa como es o sea tienes que sacar diferentes iluminaciones dentro de un mismo sujeto y quieras sacar al sujeto entero perfecto pero para fotografía como tal o fotografía que no es para nada en especial por ejemplo me voy a explicar pues yo que sé un satélite hace una fotografía de un planeta entiendo que lo hagan con técnicas HDR porque quieren sacar una fotografía del planeta es una fotografía más de ciencia que de fotografía en sí o sea que de arte en sí entonces en estos casos lo entiendo el tema del HDR pero una fotografía que busca un poco más el lado artístico me parece me parece que las sombras le dan mucha más vida a una fotografía luego sin duda fotografías que me han gustado de Benjamín esta fotografía de estas torres que fijaros como perdemos incluso la parte de arriba de las torres tal vez desde mi punto de vista y esto ya es un aspecto personal hubiese buscado otro lado del edificio que no tuviese en la parte inferior otra construcción como esta por ejemplo ¿por qué os digo esto? porque hubiese intentado buscar un poco más pues la simetría de decir aunque aquí la ha buscado Benjamín porque fijaros que está en el centro esta línea de aquí pero hubiese buscado pues que el edificio por los dos lados tuviese ese degradado a blanco que tiene en la parte en la parte superior arriba y además hacer la fotografía en blanco y negro me parece también un acierto porque hay muchos casos de estos que el color no que despiste pero sí que a lo mejor ensucia mucho el tema de las nubes y no tiene esa transición desde el negro los tonos grises oscuros como tenemos en la parte de abajo hasta el blanco en sí de las nubes la última fotografía que vamos a ver del álbum de Benjamín es esta fotografía que veis aquí fotografía que me ha flipado porque he dicho ostras ¿qué punto de enfoque más bueno? no tenemos datos aquí vaya una pena pero me ha llamado la atención porque son cosas que fijaros lo fino que hay que ir para conseguir el punto de enfoque sobre esa mosca que está volando mosca ¿veis para si parece una mosca más bien? y me ha llamado la atención porque fijaros seguramente sea un recorte vamos a ver 2400 píxeles vamos a ver el resto de imágenes que es normalmente una buena técnica para saber si es un recorte o no es un recorte vamos a ver el tamaño en píxeles que tienen vaya me he metido en la misma foto vamos a poner una horizontal esta fotografía por ejemplo no pues tiene los mismos píxeles no parece no parece un recorte pues sin duda que un punto de enfoque muy preciso felicidades Benjamín porque esto no es fácil de repetirlo de repetirlo muchas veces porque los puntos de enfoque de las cámaras aunque tengas el sujeto ahí hay muchas veces que fallan un poco y vamos a pasar al último álbum que es el álbum de Manu Kano Captures un álbum con fotografía como veis más apagadita de contraste es un álbum con un toque diferente una de las cosas que me ha gustado de este álbum es eso es la edición es una edición diferente a las otras como veis ediciones un poquito más frías un poquito más playitas además esta fotografía de todo el álbum es la que más me ha gustado sin duda de estas fotocríticas siempre y los que veáis el vídeo a través de Youtube los que sigáis a través más de los que me sigáis más a través de Facebook ya lo sabéis o los que sigáis más el blog ya lo sabéis pero yo normalmente siempre en estas fotocríticas elijo unas pocas fotografías que yo pongo como mis favoritas de las fotocríticas y sin duda que en esta ocasión esta fotografía va a ser va a ser una de ellas lo que quiero ver de esta fotografía es la velocidad la velocidad de obturación un 320º de segundo ¿por qué os decía esto? porque esta parte de aquí abajo la parte de las manos me daba un poco sensación que no sabía bien si era desenfoque o era realmente pues un poco que estaba movida pero fijaros como la cara está perfectamente a foco además una de las cosas que me ha gustado de esta fotografía es la edición a mí me gusta este tipo de ediciones así con contrastes bajitos con este aspecto y la verdad es que la cara de esta línea además con esas pedazos de gafas pues me gustó simplemente otra fotografía pues como esta segunda que tenemos de flores pues también con este aspecto como veis así de bajos contrastes con cosas muy apagadas pero en este caso hay que ser un poquito más tiquismiquis porque en este caso me parece que es una fotografía un poco más caótica además no hay un punto de enfoque claro algo que me llama mucha atención de la fotografía al verla es que tengo la mirada un poco perdida no sé dónde va el ojo el punto de enfoque de toda la fotografía está en esta zona de aquí está en esta hoja de aquí está en estas hojas de aquí en esta esta y esta en estas tres y en esta de aquí pero no tenemos ninguna foto que sea ninguna foto ninguna flor que sea el peso fuerte de la fotografía y eso me chirría un poquito otra de las cosas que este filtro este preset esta edición que Manu le ha dado a esta fotografía fijaros que se le ha metido tanto que ha contaminado mucho las flores blancas creo que le ha metido este grano que en fotografía el color no me parece bonito en fotografía en blanco y negro el grano es bonito porque la película en blanco y negro era película pues que tenía grano en la fotografía color no hay un grano como tal el grano no es bonito así que cuando te hiciste este tipo de filtros de película y tal o filtros que den un aspecto vintage tener cuidado porque hay veces que en las zonas blancas mete demasiado punteado y da un aspecto que desde mi punto de vista es un poco raro ¿vale? y como os digo otra cosa de la fotografía es la ausencia de un sujeto claro a lo mejor buscar pues que esta foto estuviese a foco buscar cerrar un poco más el encuadre sobre ella buscar pero no hay nada que me parezca espléndido en la fotografía la veo como un poco huérfana por así decirlo creo que me entendéis vamos a otra fotografía vamos a ver ahora esta fotografía que es justo de la esquina de un edificio fotografía que además ha sido hecha con un 18-55 con la posición más angular la posición de 18 milímetros y me ha gustado mucho por la exposición seguramente Manu ha tenido la suerte de aquí a la derecha tenía un edificio que reflejaba bastante luz otro edificio blanco o un edificio con ventanas que justo reflejaran la luz del sol porque me gusta fijaros como tiene esa luz el edificio por los dos lados con buena exposición además fijaos que tenemos el cielo azul cosas que no me gustan de la fotografía por ejemplo pues mirad como hemos dejado esta farola aquí tan huérfana como hemos cortado que podéis hacer aquí pues simplemente dar un par de pasos atrás coger un poquito más de sitio incluso un par de pasos menos a lo mejor si nos ha gustado mucho esta esquina del edificio pero tenemos un elemento como es esta farola que nos molesta pues buscar hacer un encuadre diferente que deje de lado esta farola pero que no pierda ese motivo que hemos encontrado que nos gusta pues a lo mejor manteniendo el mismo encuadre pero haciendo un encuadre pues desde un lado más pues más abajo o sea es decir cerrando un poquito más el encuadre sobre el edificio y sacando esta curva esta parte de arriba vamos a mantener las iluminaciones vamos a cortarlo de abajo pero bueno puede ser que también que también funcione pero llevad cuidado por ejemplo en esta fotografía algo que también es muy arriesgado es el tema de los cables veis como los cables van por encima y nos dicen que hay cosas cercas como este tejado que podemos encontrar aquí como os decía la farola esta palmera que se nos mete en esta parte de atrás son elementos que aparecen por las esquinas que aparecen con los bordes y nos da la sensación como muy de agobio como muy de recorte como nos falta ver algo ahí detrás pero bueno como ya sabéis al fin y al cabo la fotografía es cosa de cada uno la fotografía no hay leyes como tal hay simplemente pues podríamos decir reglas para tener unas pautas de lo que puede ser o de unos grandes cánones dentro de la fotografía y la última fotografía que vamos a ver del álbum de Manu es esta fotografía de esta niña que también me ha gustado mucho como veis también una edición así muy planita tal vez el contraluz hubiese buscado que fuese un contraluz un poquito más duro para quitar un poquito esta parte de aquí esto lo podéis hacer muy fácil simplemente con herramientas como Lightroom si en esta fotografía tocamos las sombras bajamos las sombras hacia abajo o aplicamos un pincel que sea de exposición solo a esta parte de aquí nos va a hacer que el contraluz sea mucho más fuerte y vamos a perder pues esa cosa que nos llama la atención de estos dibujitos que tiene la niña que no sé si es Peppa Pig no lo sé bueno nos va a quitar un poquito de atención sobre la camiseta de la niña que tiene unos colores muy llamativos y muy fuertes pues muchas gracias a todos por haber visto el vídeo espero vuestros álbumes ya sabéis aquí en la web aquí en la parte que pone crítica a mi álbum ahí podéis enviarme vuestro álbum de Flickr y no solamente álbum de Flickr me podéis enviar también pues yo que sé una galería que tengáis en vuestro blog una página personal que os habéis hecho y en la cual habéis subido fotografías etcétera estamos abiertos a cualquier tipo de cosas porque queremos criticar algo que tampoco sea un álbum de Flickr queremos criticar simplemente fotografías y nos da un poco igual donde estén colgadas y donde no deciros que también tenemos un evento el próximo día 8 de marzo en la ciudad de Sevilla estáis todos invitados a él si queréis venir tenéis el evento creado en Facebook y también en el foro de digitarefoyo.com os dejo al final del vídeo el link para que os vayáis directamente al foro y en el foro tenéis tanto el link al evento en Facebook como también os podéis apuntar directamente dejando un comentario en el foro muchas gracias a todos soy David López para digitarefoyo.com hasta la vista y en el foro